Carpe Diem Carpe Diem Project We have a liftoff Hola que tal, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, mi nombre es Luis Parra grabando desde la Ciudad de México México, el episodio número 18 del podcast Carpe Diem Project, días internacionales de la cerveza, el perro el gato y algo más quiero agradecer a nuestro patrocinador de la semana la pastelería La Fontana que ha sido ya parte de Carpe Diem Luis Parra 18, cuando el podcast todavía era individualizado y pues estamos hablando de una de las mejores pastelerías de Fontana en México sus productos y el chef Paco han sido reconocidos a nivel internacional por el trabajo tan delicioso y artístico que elaboran entre algunos de sus proyectos pues está la participación en alguna revista de España, Estados Unidos durante los años del 2017 y 2018 vamos a tratar de conseguir estos datos porque tienen una filosofía de sabor completamente expresada en su página de internet que podrán encontrar en nuestras notas del podcast así como su link de la página de Facebook el teléfono para hacer pedidos es 7222-89-9706 no puedes comprar la felicidad pero puedes comprar un pastel en La Fontana que casi es lo mismo muchísimas gracias a mi queridísima amiga Astrid al chef Paco su esposo quienes hacen este excelente trabajo y que nos han patrocinado con un pastel de cumpleaños para Nala y pues hasta este momento hemos podido agradecerles ese patrocinio que tuvimos para poder festejar a un perruno pero el tema con el que vamos a comenzar el día de hoy es la cerveza como bien sabemos y ya hemos platicado en capítulos anteriores de Carpe Diem la cerveza es una de las bebidas fermentadas más legendarias en la humanidad y resulta que hace poco tuvimos la celebración del día internacional de la cerveza vi como muchos de mis amigos en redes sociales empezaron a subir varios de sus fotografías y de sus experiencias con la cerveza y pues precisamente este día es el primer viernes de agosto a partir del año 2007 resulta que en un pub de California en el bar de Santa Ana precisamente pues algunos amigos se reunieron para poder festejar con esta bebida internacional tienen un pues no no es un decálogo pero es un ideario de por qué se reúnen con las cervezas primero pues es para festejar la amistad su amistad de ellos y tener en cuenta que se puede hacer a través de esta bebida de la cerveza que además es internacional y que puede unir a los países y fomentar la paz esas son las razones por las cuales se crea este día el primer día que se festeja fue el 5 de agosto sin embargo con el paso de los años ellos determinaron que mejor fuera el primer viernes de agosto con la finalidad de que muchos otros países y ciudades de norteamérica se sumaran a esta celebración actualmente son cerca de 207 ciudades más de 50 países en 6 continentes del mundo que festejan este día internacional de la cerveza aunque tenemos que reconocer que por ejemplo en Alemania se celebra el 23 de abril y en Estados Unidos oficialmente es el 5 de abril este día internacional ha sido adoptado por la sociedad y no por ningún y no por alguna institución internacional que reconozca el valor histórico de este de esta bebida y bueno como les platicaba pues algunos datos históricos que encontramos de la cerveza datan de 4 mil años antes de Cristo en la cultura sumeria así mismo el código de Hammurabi tan famoso para los abogados tan querido tan histórico y que recordamos de nuestras clases de historia universal en la primaria pues tiene la primera receta conocida acerca de la cerveza y tenemos datos también acerca de cómo los egipcios mezclaban miel dátiles algunas otras especias y elaboraban pues lo que ya consideramos el día de hoy cerveza los griegos los romanos los germánicos los galeses todos tomaban cerveza y es muy bueno es muy bueno hoy destacan los y en el podcast voy a comentar algo que ya habíamos hecho en podcast anteriores acerca de los beneficios de la cerveza como bien sabemos es un alimento bajo en grasas es nutritiva contiene vitaminas del grupo B y muchos minerales entonces pues a consumir cerveza pero todo con medida y nada con exceso y y y es la palabra la letra que destacará este podcast no no es cierto es broma tiene calcio tiene potasio tiene magnesio y ayuda a prevenir enfermedades como el colesterol alto la diabetes y enfermedades renales la vitamina B nos ayuda a disminuir el riesgo de los ataques cardíacos de algunas otras enfermedades cardíacas para las mujeres la cerveza debo decirles que puede retrasar la aparición de los síntomas de la menopausia y también previene la osteoporosis mejora el sistema inmunológico prolonga la vida y ya esto creo que lo habíamos platicado en el podcast número 15 en el que hablamos acerca de la lectura del rugby y demás ayuda a la cerveza a la recuperación de los deportistas que Gatorade ni que nada la cerveza es favorable para la hidratación la recuperación más rápida y ayuda a mantener un estado físico y psicológico para los corredores de una manera congruente por eso los jugadores de rugby toman cerveza después de un partido y muchos otros Michael Jordan lo confesó en este documental de The Last Dance que está ahora en Netflix en Latinoamérica y que en realidad es parte de un documental elaborado por ESPN Films y bueno otras curiosidades de la cerveza que pudiéramos encontrar es que el museo británico de la cerveza que es un museo un museo pues con cerca de 5000 años de antigüedad tiene un monumento azul unas piedras grabadas y ahí es una ofrenda a la diosa de la cerveza Nin Harra así es Nin Harra es la diosa de la cerveza de la cultura celta de los druidas y demás la cerveza está hecha fundamentalmente de agua y cereales y el sabor de la cerveza depende de la cantidad y de la calidad de los ingredientes que le coloquemos se cree que algunos trabajadores de las pirámides de Egipto pues se les pagaba con cerveza y bueno otro dato curioso que vamos a encontrar va a ser en España que es el país europeo donde más cerveza sin alcohol se consume esta famosa cerveza de raíz y que encontré por ahí un dato en alguna revista en alguna ocasión que aproximadamente el 15% de las cervezas que se distribuyen en España es sin alcohol era un dato bastante interesante vamos a pasar al día internacional del perro estos amigos por excelencia queridos domesticados y bueno tenemos que como dato que el día 21 de julio desde a partir del año de 2004 se celebra el día internacional del perro callejero o el día internacional del perro en muchas partes del mundo se tiene un estimado numérico estadístico de la existencia de más de 300 millones de perros en nuestro planeta no importa si sean grandes pequeños o demás estos perrunos nos ayudan en tareas de todo tipo porque son compañías de policías este policías bomberos lazarillos compañía y una gran cantidad de cosas en México recientemente tuvimos una perra que ayudó muchísimo en la búsqueda y rescate de personas que habían quedado enterradas en el terremoto el día de los perros además se festeja de manera internacional el día 26 de agosto y en Estados Unidos esto se hace también a partir del año 2004 y ha pasado a formar parte de otros países como México Colombia y también Guatemala y bueno algunos de los datos curiosos que pudiéramos compartir de estos perrunos amigos son los siguientes los perros de Terranova son los mejores salvavidas en verdad el tipo de pelaje que tienen son por el tipo de pelaje que tienen son capaces de resistir de resistir bajas temperaturas el agua y además sus patas son muy 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 poderosas para poder nadar un dato que me causó bastante interés curiosidad y me llevó a buscar la canción y ponerle play es que A Day in the Life de los Beatles tiene una frecuencia que sólo los perros pueden escuchar y precisamente en el año de 2013 Paul McCartney dijo que agregó esta frecuencia para que los perros pues pudieran escuchar el final de la canción tres perros sobrevivieron al hundimiento del Titanic estaban en la primera clase eran dos pomeranias y un pequinés que fueron rescatados estos datos que les estoy compartiendo estos datos curiosos los pueden encontrar en la página de Purina Latinoamérica otros de los datos que comparten en esta página es que un galgo podría vencer a un leopardo en una carrera de larga distancia pues son excelentes corredores y pueden alcanzar una velocidad de 64 kilómetros por hora en 12 metros un ciego y su perro guía llamado Orient caminaron por el sendero de los Apalaches durante 8 meses un dato para todos los fanáticos de Star Wars es que la película de los Seawalk estaba basada en un perro así es los Angeles Times afirma que George Lucas modeló a los Seawalk basado en el perro de su familia y la raza Chao Chao y Sharpay son las dos únicas que tienen un lenguaje totalmente una lengua perdón una lengua totalmente negra estoy aquí con mis notas del podcast y anoté mal esta palabra bueno esos son algunos de los datos curiosos de nuestros amigos perrunos festejemos los el 26 de agosto pero también festejemos sus otros días que podemos encontrar alrededor del mundo y festejemos todos los días 21 de julio 26 de agosto etcétera y bueno ahora es hora de hablar de los gatos y los gatos recientemente tuvieron su día internacional más famoso que es el 8 de agosto pero no es el único ellos también celebran el 20 de febrero y el 29 de octubre y precisamente estos datos curiosos de los gatos relatan un montón de historias que yo encontré en varios películas en varios películas en varios periódicos que me gusta leer durante la semana en México el Excelsior y en España en el país sin embargo creo que muchos de estos datos periodísticos fueron retomados de una página de Nat Geo en donde también se puede encontrar mucha de la información que proporcionaron estos periódicos resulta que el 20 de febrero es el día internacional en Estados Unidos por un gato de nombre Sox que pertenecía a la familia Clinton y cuando este gato muere pues el día lo hacen famoso en redes sociales los seguidores de este gatuno amigo el día 8 de agosto que es el más famoso porque la iniciativa viene a partir del 2002 es la más antigua y es por parte del Fondo Internacional para el Bienestar Animal por eso creo que es el día que se reconoce mayoritariamente en el mundo el día 29 de octubre también es un día en donde la familia Colin Paich pues tienen una experiencia en la que proponen este día para poder adoptar un gato callejero y esta idea es propagada en muchas partes del mundo y así es como se adopta en países como Bélgica y como Alemania algunos de los datos curiosos que podemos encontrar de los gatos las vamos a tener por ejemplo en su esperanza de vida que oscila entre los 12 y 14 años pero por ejemplo recordaremos que Camila vivió 21 años y el récord mundial de la vida más larga de un gato registrado es de 26 los gatos se comunican mediante las vocalizaciones como sus mallidos aullidos ronroneos y gemidos el dato tan curioso de esto es que lo hacen para comunicarse con el mundo pero no entre ellos pueden saltar hasta 3.5 metros de altura y escalar una gran cantidad de obstáculos yo recuerdo haber visto a Camila el saltar yo creo que esos 3 metros e impulsarse para poder llegar al techo de la casa que es de dos pisos o sea era verdaderamente tremenda hay que cuidar mucho a nuestros compañeros gatunos porque el cáncer es una causa de muerte muy frecuente en los gatos adultos la temperatura ahora con estos tiempos del COVID en los gatos puede variar mucho porque ellos pueden tener 38 y 39 grados centígrados y no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque es su temperatura ideal ideal diría la oruga de Alicia en el país de las maravillas refiriéndose a su altura son unos dormilones duermen entre 3 y 14 horas al día son verdaderamente tremendos sus bigotes que en algunos lugares se llaman vibra como era vibrasis son los amplificadores de sus sentidos gracias a ellos tienen equilibrio y pueden detectar vibraciones corrientes de aire y movimientos a distancia los gatos demuestran su afecto con trofeos de casa como ratones aves incluso lagartijas todo eso llevó Camila a mi cama me voy a poner muy sentimental la verdad es que esa Camila era muy muy tremenda el capítulo pasado ya hablé de Nala y la gran experiencia que ha sido tenerla sin embargo el haber vivido 21 años de mi vida con Camila no se van a olvidar fácilmente ella estuvo en la primera temporada del podcast fue muy 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 tremenda y creo que siempre la voy a recordar estos son los días internacionales que podemos festejar en agosto espero que hayan disfrutado de estos datos curiosos que cuiden a sus perros que quieran a sus gatos y que tomen muchísima cerveza quiero agradecer a todas las personas que han descargado el podcast durante esta semana que nos han compartido sus comentarios y que nos siguen invitando a motivarles cada día síganos en nuestras redes sociales facebook instagram carpet dmproject18 twitter dmproject18 mi página luisparra18 muchísimas gracias a todos ya son casi 3 mil suscriptores al podcast estoy en verdad muy contento y estamos a punto de llegar a los 4 mil seguidores en redes sociales que tengan una excelente semana un excelente día aprovechenlo al máximo esto es carpet dmproject chachada y todo lo demás chachada 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 Gracias.